Música Cuéntenos en que está la situación de su esposo y que le han manifestado de Caprecon, buenos días Buenos días, bueno, le cuento que mi esposo está hospitalizado en la UCI hace tres semanas desde el mismo día que tuvo el accidente, 15 de noviembre, él requirió traslado en avión ambulancia medicalizado porque la cirugía que necesita, que requiere, debe ser tramitada en otra ciudad, por ser de alta complejidad, aquí en San Andrés no la pueden hacer, les falta implemento, no tienen los médicos y vanos necesarios, entonces requiere ser tramitada. Música Él pasa acostado todo el rato, ahora lo que le han salido son las escaras, que eso también es muy riesgoso, donde, si Dios lo quiera, él se le infecte una de esas heridas, está corriendo peligro su vida. Entonces nosotros estamos solicitando y exigiendo el derecho a la salud de mi esposo y el derecho a la vida, porque cada día que está pasando, su salud está deteriorando mucho, está deteriorando y ya saben, ellos aquí saben porque diariamente de la UCI pasa un reporte de cómo va evolucionando. Entonces él entró con un diagnóstico y ni Dios lo quiera, va a salir con otro crimen. Y nosotros lo que necesitamos y exigimos es que nos atiendan y nos hagan el pronto traslado porque ya a estas alturas, desde el 15 de noviembre, que él fue intervenido, que él fue, que tuvo el accidente, a estas alturas si lo hubieran atendido a tiempo y él estuviera en recuperación, pero no ha sido posible, es algo inexplicable que ni aquí mismo en Caprecon lo saben, qué es lo que pasa, ellos no saben ni qué es lo que pasa. El gerente dice que a él se le sabe la mano porque él solo se encarga de los pacientes ambulatorios, entonces que los pacientes que están hospitalizados, esas zonas deben ser atendidos por la central en Bogotá, pero entonces eso a mí no me sirve yo, a mí lo que me sirve es que a mi esposo lo saquen de aquí, lo más rápido posible porque es urgente, es urgente la reflexión de mi esposo. Claro, ¿qué le pasó a su esposo exactamente? Mi esposo se cayó de un árbol más o menos de 6 metros de altura, él estaba apodando el árbol porque había caído una rama en el pecho y había hecho daño, él se subió a romper las que estaban pues como en riesgo de caer también, entonces en ese momento pues lastimosamente la rama donde él estaba se tronchó y él se cayó más o menos de 6 metros de altura, lo caer de espalda, todo su golpe lo recibió en la columna. El diagnóstico que el médico dice es que tiene fractura en la médula espinal y esa fractura es grave, demasiado grave. Claro, pero él tiene experiencia trabajando en altura? Bueno, él sí, así había hecho pero en la casa, no profesionalmente, eso como que en la casa ya lo había hecho varias veces, pero no profesionalmente. Entonces en este momento usted ha manifestado, usted manifiesta que no se va a mover de aquí de Caprecom hasta que no le resuelvan la situación a su esposo. Exactamente, hoy este día 3, 4 de diciembre, o sea a mí me debe resolver la situación de mi esposo, yo de aquí no voy a ir hasta que a mí no me digan que a él ya le consiguieron cama, porque ya no es justo, o sea no es justo después de tanto tiempo que mi esposo lleve esperando y eso es doloroso para él, muy doloroso, además de que no puede respirar, también tiene problemas de respiración, de que se golpe le afectó el diafragma y él no puede respirar, entonces se requiere que sea de verdad, se requiere que sea ya o ya. Buenas. Buenas. Marlon Mitchell Humphreys, gerente de Caprecom, situación que se presenta con pacientes aquí en la isla de San Andrés que requieren ser remitidos y que en este momento se presentan dificultades, cuellos de botella. Caprecom como ha venido respondiendo a esas necesidades de las personas que han debido ser remitidos, buenos días. Buenos días Daniel, bueno ante todo hay que aclarar que Caprecom tiene contratado un centro regulador o un call center que es la persona o perdón la entidad responsable en la consecución de las camas para los pacientes hospitalarios, la territorial maneja los pacientes ambulatorios y los hemos venido manejando de forma correcta. En este momento tenemos, como tú lo acabas de decir, un cuello botella en los pacientes hospitalarios, tenemos 5 pacientes hospitalarios que están a la espera de consecución de camas. Como te acabo de mencionar, tengo la bitácora de todo lo realizado por el centro regulador sin que al momento tengamos respuesta positiva por parte de las distintas IPS para el traslado de pacientes hospitalarios. De modo pues, en este momento, ¿cómo se está atendiendo el tema de remisiones de los pacientes? ¿Qué información se le puede dar a todos los afiliados que están esperando? Pues así como te dije también anteriormente, el centro regulador está haciendo la gestión, simplemente hay que esperar que el centro regulador consiga la cama en cualquier IPS del continente colombiano donde se tenga el contrato para poder hacer el traslado o remisión del paciente. Ok. ¿Cómo está haciendo Caprecom con las IPS que tiene contrato? ¿Cómo está así o cómo ha sido manejada la respuesta por parte de ellos cuando se hace la solicitud de camas o la solicitud de servicios a los pacientes que lo requieren? Pues, Daniel, primero hay que ubicar dentro de la red contratada la IPS que tenga el servicio requerido por el paciente. Luego de que tengamos eso definido, se solicita la aceptación por parte de la IPS. Ya ellos responderán si tienen disponibilidad de camas en el momento o nos toca insistir hasta que se tenga el cupo. Hay que entender también que en Colombia tenemos una falta de camas en muchas especialidades que estamos muy bajos tanto en especialistas como en disponibilidad de camas. Bueno, cuando se viene anunciando inclusive de parte del señor ministro Alejandro Gaviria sobre el tema de Caprecom, sobre su posible liquidación, ustedes cómo han venido manejando esa información teniendo en cuenta que eso los perjudica grandemente no solo aquí a nivel local sino a nivel nacional. Daniel, esa información me entero mucho por los medios de que el ministro pues lo ha dicho eso es una verdad que nadie puede esconder y pues estamos a la espera de ver qué va a suceder de verdad porque eso se maneja a un nivel súper real mío que no tengo muchos detalles sobre. Claro, y ustedes están ahora en esta sede ubicado en la parte superior del supermercado Food Place. ¿Se van a quedar aquí de manera permanente o qué va a pasar con Caprecom? Pues hasta hoy 4 de diciembre continuamos aquí hasta nueva orden hasta que alguien nos diga algo diferente del nivel superior. ¿Qué pasó con la sede anterior? Ese no era propia, esa sede estaba en calidad de préstamos y tuvo que retornar al dueño y creo que lo vendieron, ya tiene un nuevo propietario. ¡Suscríbete al canal!